What up guys, su compa Giovanni. En este video te voy a enseñar cómo tocar 3 de la mañana de eslabón armado. Let's begin. Ok, vamos a empezar con los acordes. Si quieres ver el documento con la letra y acordes, lo voy a dejar en mi website, requintazos.com. Voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedas ver y puedas seguir, pero va así. 3 de la mañana estaba contigo, nos fuimos a pistear, noches de aventuras, hermosa y coqueta, no parabas de hablar, te tenía conmigo, solo memorias. Fuiste tan especial, regalo mío, bien que te trataba, con besos y rosas, te llevaba a pasear, no eras como otras. No ando bien, mi corazón se rompió, ni con drogas o el alcohol, se me va a borrar las noches que tuvimos de pasión. Tengo ganas de llamarte, en decirte cuánto te amé, cantarte canciones, lo que sea, la neta la regué. Así va más o menos la canción, igual si quieres ver el documento con la letra y acordes, lo voy a dejar en mi website, requintazos.com. Pero ahora vamos a seguir con el requinto. Lo voy a tocar lento, es un requinto muy fácil. Empezamos en la segunda cuerda en el traste 12 y la primera cuerda en el traste 10 y son así. Entonces vamos a usar esas dos notas. Y son así. La primera cuerda en el traste 14 y la segunda cuerda en el traste 15. Y de aquí hacemos un slide para atrás de esta nota. Entonces todo junto suena así. Y un poco rápido suena así. Después sigue igual lo mismo del principio. Después tocamos esta nota. La primera cuerda en el traste 12 y la segunda cuerda en el traste 13. Entonces esa parte suena así. Ok, entonces del principio todo junto suena así. Después sigue esto. Así de fácil. Se repite dos veces. Después sigue esto. Ok, empezamos en la segunda cuerda en el traste 8 y va así. Una vez más. Y ese acorde es la tercera cuerda. La segunda cuerda en el traste 9, la segunda cuerda en el traste 8 y la primera cuerda en el traste 7. Entonces un poco más rápido suena así. Y después se repite. Y después se repite. Esta parte es la única parte que cambia. Lo único que cambia es esa última parte. Entonces esa nota es la segunda cuerda en el traste 7 y la primera cuerda en el traste 9. Y hacemos un slide. A la siguiente nota. Y es todo. Entonces suena así. Una vez más. Todo desde el principio va así. La segunda cuerda. La segunda cuerda. Y ahí estuvo Espero este video te haya ayudado Si te ayudó por favor dale like Comparte el video, suscríbete al canal Activa la campanita para seguir viendo Más videos como este Y también si ya no quieres seguir viendo tutoriales Si quieres poder sacar cualquier canción que escuches Checa mi libro Cómo requintear chingón Solo 7 dólares El link lo voy a dejar aquí abajo Y también si te gusta cómo suena mi guitarra en este video Checa mi marca de cuerdas Requintazo strings Las cuerdas más chingonas para requintear Igual voy a dejar el link aquí abajo Para que lo pueda ver Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento Y pues te miro muy pronto en el siguiente video Later ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!